Mi Carlos y Ana Karina están listos Continúan con el extraordinario acompañamiento de Barreto De Barreto Que estará en Tarapoto en 31 Barreto se desfide el programa con este tema Que bailan Ana Karina y Carlos No juegue con el diablo, no señor Adelante chicos, cuando quieran ¡Un, dos, tres! ¡Mi ritmo! ¡Un, dos, tres! ¡Mi ritmo! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! Yo juegue con el diablo, yo juegue con el diablo El diablo con mi cantora, el diablo con mi cantora Y te puede ganar, y te puede comer Hace zona parís, la sala palla Y te puede ganar, y te puede comer ¡¡To de bebé! ¡Torren que te agarre el diablo! ¡Juego con el diablo! ¡Juego con el diablo! El diablo con mi cantor El diablo con mi cantora, el diablo con el diablo El diablo viene a cerrar y te puede apagar Y te puede comer Hasta el diablo pa' aquí, hasta el diablo pa' allá Y te puede apagar y te puede apagar ¡Gracias del diablo! ¡Gravísimo! ¡Buenísimo! Está el equipo, Ana Karina, Carlos, son increíbles Como siempre nos han regalado tremendo baile Paletazo, miembro del jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¿Cuánto le ponen? 10, 10, 10, 10 40 votos Así de simple, a Camerino, por favor Y no olviden, gracias El aplauso que sigue es para Barreto ¡Gracias! Felicidades, prosperidad, salud, amor Todo en el 2010, gracias Y en algunos instantes más Se abrirá este cuadrado, este rectángulo Y aquí se va a poner por primera vez en la televisión peruana Una cama elástica Nuestros héroes y soñadores bailarán en cama elástica ¡No se lo pierda!